Eres la niña más perfecta, tú eres la niña de mi vida, si tú eres, entonces yo te espero y espero amor Dime si me quieres o me odias, este corazón necesita de una novia y es hora, dime que me amas, que me quieres, si me sueñas, yo solamente tú eres mi dueño Eres la niña más perfecta, tú eres la niña de mi vida, si tú eres, entonces yo te espero y espero amor Vente conmigo, vamos a volar a un lugar donde solamente tú y yo podamos estar, para que me digas despacito al oído que yo soy tu gran amor Eres la niña más perfecta, tú eres la niña de mi vida, si tú eres, entonces yo te espero y espero amor Esto es algo simple ma, ya sabes, pájaros lejos te aman Yes Gracias